Conocer verdaderamente un lugar es conocer sus costumbres, su historia, su pasado y actualidad. Bienvenidos a Love MX. En el recorrido de hoy los llevaremos a una de las playas más tranquilas de la Bahía de Banderas. Acompáñenos en este paseo por Conchas Chinas. Nuestro recorrido comienza aquí. Hay dos maneras de llegar a Conchas Chinas. Una es caminando por la orilla de la playa de los muertos de Puerto Vallarta y la otra es por la carretera a Mismaloya. Nosotros haremos este recorrido primero por la carretera y después por la playa para que conozcan los dos caminos. Por la carretera se puede llegar fácilmente en coche o en el mismo camión que te lleva a Mismaloya. Y es un recorrido de unos cuantos minutos desde el centro de Vallarta. Ya decidimos venernos caminando porque obviamente queríamos conocer el camino, pero no saben, la subida es tremenda. Pero ahorita que lleguemos ahí a la playa, ya más descansados, les enseñaremos las vistas de Conchas Chinas. Acompáñenos. Esta parte de la bahía se conoce como el Beverly Hills de Puerto Vallarta. Se le conoce así por la geografía del lugar, ya que la Sierra Madre baja directamente al mar. Y por la gran cantidad de mansiones propiedad de estrellas internacionales. En esta zona solo hay hoteles de lujo, spas y hoteles boutique. Por consiguiente, esta es una de las zonas más caras de la bahía. Pero en general, esto es más un desarrollo inmobiliario en donde las casas llegan arriba del millón de dólares. Les recomendamos hacer este recorrido temprano por la mañana, cuando aún el sol no está tan fuerte. Sobre todo si vienen por el camino de la playa, ya que no hay lugares para resguardarse del sol. Amigos, encontramos un oasis mexicano, un oxo que está aquí atrás. Y por aquí es la bajada para Conchas Chinas en el oxo que encuentren sobre la carretera que va a misma loya. Así es que, vamos por allá. Una vez que llegues a Conchas Chinas, te darás cuenta de lo pacífica y solitaria que es esta playa. Tanto, que no hay lugares públicos para comer, ni sombrillas donde ponerte la sombra. Todo el servicio de restaurantes se da al interior de los hoteles únicamente para los huéspedes. Aquí no encontrarás palapas ni vendedores ambulantes, por lo que esta playa es prácticamente virgen. Ideal para desconectar del bullicio de Puerto Vallarta a solo 10 minutos de la agitada zona romántica. El paisaje es espectacular y sus formaciones rocosas crean pequeñas albercas naturales en donde se ve perfectamente el fondo gracias a sus aguas cristalinas y limpias. Ahora es momento de disfrutar de este lugar antes de que el sol esté muy arriba. Acompáñenos. ¡Gracias! 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 Esto es un auténtico paraíso, está muy tranquilo, hay poca gente y no hay palapas. Así es que si quieren algo de comer o de beber, necesitan traerlo con ustedes, ya saben en el oasis que encontramos ahí arriba, el Oxxo, ahí pueden comprar algo para traerlo para acá, pero recuerden por favor llevarse su basura y si no, aquí hay contenedores de basura donde la pueden depositar. Mantengan las playas limpias por favor y todos los lugares que visiten por favor siempre llévense su basura o busquen un contenedor para que la pongan. Después de esta maravillosa mañana es momento de regresar, el camino por la playa es mucho más corto que por la carretera, así es que estuvo perfecto porque la verdad es que ya tenemos hambre y ganas de una cerveza bien fría. Amigos, después de pasar una excelente mañana aquí en Conchas Chinas, ya vamos de regreso. Acompáñenos de regreso a Playa de los Muertos. Así que nos dirigimos a Playa de los Muertos para seguir disfrutando de nuestro día por el puerto. Acompáñenos de regreso a Playa de los Muertos La instalamos en el Blue Chairs para disfrutar de la tarde, este hotel como ya muchos sabrán tiene su propio club de playa, las famosas sillas azules, en el que puedes hacer uso de las instalaciones mientras consumas. El precio mínimo de consumición es de $200 pesos por mesa, así que con un par de cubetas de cerveza estás cubierto para pasar la tarde. También después de las 5, el hotel tiene un espectáculo y restaurante en la terraza, donde puedes seguir disfrutando del espacio, además de contar con una vista increíble para ver el atardecer. Ya en nuestro video sobre la historia de Vallarta les habíamos mostrado un poco de cómo es el atardecer desde el Roof Club del Blue Chairs, pero ahora les mostraremos cómo es pasar la tarde en este lugar. A partir de las 5 de la tarde hay espectáculos aquí arriba, nosotros pudimos disfrutar de un show de imitaciones, comida y bebida. Todo acompañado de las hermosas vistas de la bahía. La verdad es que si tienen la oportunidad de venir por acá una tarde, les aseguramos que la pasarán increíble. En el lugar no hay cover y al igual que en el club de playa, la estancia se maneja por consumición. El menú no es caro y se sirve desde el desayuno en cualquiera de sus zonas, ya sea en el restaurante, la playa o en la terraza. La playa o en la terraza. Después de un día espectacular por Vallarta, nos vamos a seguir disfrutando ahora de la vida nocturna que ofrece el puerto, en donde encontrarás un lugar ideal para cada gusto. Y aquí concluye nuestro recorrido por Conchas Chinas y la Playa de los Muertos. No te olvides de seguirnos por Instagram, publicamos fotos todos los días. Suscríbete a nuestro canal, es gratis. Regálanos un like, compártanos en redes sociales para apoyar nuestro canal y no te olvides de activar las notificaciones para que siempre estés al tanto de nuevos videos y así juntos seguir descubriendo la belleza de México para enamorarnos más de él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!